Petro en campaña. El jefe de estado se ha decantado por la efectividad de sus alfiles y no por la lealtad ideológica que tienen aquellos que lo acompañan desde hace tiempo. Columna de Luis Carlos Vélez para Semano. El presidente Gustavo Petro ya está en campaña y ha puesto toda la carne en el asador cuando faltan 21 largos meses para que termine su periodo. Lo hace recargado, aprendido y con los mismos protagonistas. Cinco razones, me explico. La llegada de Armando Benedetti a Palacio, más allá de las novelas que hay a su alrededor, significa el arribo de uno de los operativos políticos más efectivos en la historia reciente del país. Así como Benedetti no puede negar sus adicciones y problemas personales, tampoco se pueden ocultar sus habilidades, buenas y malas, para lograr sus objetivos. Si no hubiera sido por él, difícilmente el mandatario hubiera podido sumar el respaldo suficiente en la costa, que era crucial para ganar las elecciones. Ha trascendido que, ante el reclamo al mandatario de varios miembros del gobierno que tienen ideología izquierda, sobre el nombramiento del ex embajador ante la FAO, el presidente respondió, palabras más, palabras menos. Si ustedes pudieran hacer lo que hace Armando, no lo tendría aquí. Pero como no es así, entonces tranquilos. El mensaje velado del jefe de Estado a los pasajeramente sublevados fue, dos puntos, él sabe ganar elecciones y pasar proyectos de ley. Ustedes no, así que pueden irse y continuar haciendo cualquier cosa que estén haciendo. La segunda razón es Juan Fernando Cristo. El ex ministro entró con la cabeza agachada, midiendo cada uno de sus pasos, pero en las últimas semanas su protagonismo y empoderamiento son evidentes. Cristo fue fundamental en organizar el reír de congresistas que votaron por la elección del magistrado Polo a la Corte Constitucional, traicionando las alianzas y amistades que los legisladores tenían entre ellos para rechazar su postulación. Como resultado de su victoria, ahora los honorables senadores se miran con extrema desconfianza, ya que al supuestamente aceptar las prebendas de Cristo se ignoraron lealtades. La tercera razón, mucho más sutil, es el aterrizaje de Roy Barreras. El embajador de Colombia ante el Reino Unido llegó al país para terminar de apuntalar a Polo en la Corte y observar más de cerca el determinante trabajo del legislativo la próxima semana. Sin embargo, estuvo de malas porque su aparición estuvo acompañada de retiro de la libertad de entrada de nuestros nacionales al país de su designación. Roy pasa más acá que allá. La cuarta razón es la confirmación de Laura Sarabia. La mujer más importante de la administración Petro tiene un historial de la acta con el presidente de la campaña. Desde entonces ha sido su sombra, confidente y cuidadora más real y firme. El presidente, ahora que construye la continuación de su mandato, prefirió enfrentarse a las fuerzas internas de Palacio y su entorno más cercano para volver a jugarse con la directora del DAPRI. Equipo que gana, no se cambia. Y la quinta razón es el doble o nada, con su estrategia de comunicación multimedia. La semana pasada, el gobierno ordenó que todas sus oficinas y dependencias asignen un tercio de su presupuesto de publicidad a medios alternativos no tradicionales. Esto, en claro español, no es su respaldo a las pequeñas emisoras, canales o radios regionales. Es en realidad dinero para sus muy efectivas bodegas y estrategias digitales. Gustavo Bolívar ya nos contó cómo emplea influenciadores y el universo de internet para desprestigiar y atacar periodistas, medios y contradictorios. Eso sumado a la agresiva actividad propagandística de RTBC. Significa un doble o nada en la estrategia comunicacional de una administración que le ha puesto a correr la línea ética para obtener resultados.